Cacao tuvo muy buen año en el año 2023, subió mucho el volumen y subió mucho el precio. Desde el campo, con Fernando Silloni. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Manuel. Es mi generación. La verdad que me confieso mayor que tú. Efectivamente, la nueva ola me tocó a mí en mi juventud. Pero en fin, sigamos con el balance agroexportador del año viejo. Porque ya dimos cuenta de los primeros cuatro, ¿verdad? Los primeros cuatro son, desde hace años, uvas, arándanos, paltas y café. Y ayer lamentamos la caída del café, porque durante muchos años el café fue el número uno por lejos. Y poco a poco ha venido perdiendo puestos en el ranking, ¿no? Y ahora está número cuatro. Y es absurdo que sea número cuatro, porque el café podría dispararse y no pasaría nada en el mercado. Bueno, hoy quiero dar cuenta de los siguientes cuatro. Si voy uno por uno, no terminamos el año, porque son muchos los productos agroexportadores. Así que ahora vamos por grupo. Los siguientes cuatro son espárragos, mangos, cacao, cacao de la Amazonía, y cítricos. Cítricos siempre nos referimos básicamente a mandarinas y limones. También exportamos naranjas, soronjas, pero lo más importante son mandarinas, en primer lugar, y limón. Limón, tahiti, sobre todo en la costa norte. Esos son los cítricos. Bueno, los primeros cuatro rondan los mil millones de dólares cada uno. Son unos señores cultivos. El café cayó a 800, pero siempre suele superar los mil millones de dólares. Y estoy seguro que este año lo va a recuperar. Pero los siguientes, estos cuatro últimos, son mucho más bajos, ¿no? Varían entre 200 y 300 millones de dólares cada uno. Son muy importantes, pero no tan importantes en materia de valor que los primeros cuatro. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el año viejo con respecto al espárrago? Cayó en volumen y subió tanto el precio que subió el valor. Algo parecido a lo que pasó con el arándano. Nosotros estamos saliendo un poco del espárrago porque México, que está cerca de Estados Unidos, que es el principal mercado, tiene para producir mucho más. Entonces, inteligentemente nos estamos saliendo poco a poco del espárrago. Los mangos, los mangos por clima, por clima, yacu y invierno caliente, no hubo floración. Cayó mucho la producción, subió mucho el precio, pero ni con esas. No se pudo recuperar el valor. El salto a los cítricos también subieron de precio y más o menos se mantuvieron en volumen. Pero el cacao, el cacao tuvo muy buen año en el año 2023, subió mucho el volumen y subió mucho el precio. O sea, la combinación perfecta. ¿Cuál es el común denominador? Espárragos, mangos y cítricos, que son cultivos de costa. Y están a tope en cuanto a saturación de mercados. Sería absurdo aumentar mucho la producción de espárragos, mangos y cítricos en la costa. ¿Por qué saturamos? Saturaríamos los mercados. El mercado mundial no permitiría duplicar, por ejemplo, los volúmenes de esos tres frutales. Excepto, excepto del cacao. El cacao, en ese sentido, es parecido al café. El mercado mundial es infinito para efectos prácticos. Y podríamos duplicar, triplicar, quintuplicar la producción de cacao como podríamos hacer lo mismo con el café. Entonces, un motivo más para criticar el abandono del Estado con respecto a la Amazonía, porque ahí tenemos el gran potencial de crecimiento. Y eso se llama agua y caminos. Y tú me has dicho que no me canse de decirlo, así que te voy a obedecer. No me cansaré de decir agua, reservorios y caminos. Y la selva se iría para arriba, Manuel. Gracias, Fernando. La selva y, por supuesto, gran parte del país. Esta es la fórmula. No es tan difícil. Agua nos cae todo el año. Ahorita nos vamos a inundar de agua. Hay que guardar caminos. Hay que conectar carreteras con caminos rurales, con vías de acceso. Hay que llegar con buenos caminos a zonas de producción. Esto y más podría mejorar la productividad. El asunto es como si tenemos la receta, el enfermo sigue mal. Ese es un problema muy serio. No se debe querer aplicar, no hay capacidad. ¿Qué será? Pero receta hay para resolver y potenciar en realidad más nuestra agroindustria en el Perú.